La presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple, María José Fabregat, ha recibido el reconocimiento como mujer del año 2015 en el transcurso del acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El Consejo Municipal de Igualdad ha reconocido el trabajo incansable de la galardonada, que es un ejemplo de superación y de motivación. Sefa, como es conocida por todos sus amigos, se ha mostrado muy emocionada durante todo el acto y ha reconocido que este galardón le ayuda para seguir trabajando con fuerzas renovadas. Personalmente me ha dado como una espenta, la verdad es que me la da, que es un poco de tontería, me parecen frases de autoajuda, pero es verdad. El ver el reconocido y que hay tanta gente que te dice y que te conoce, es que no lo sé, no sé cómo explicarlo, pero es una cosa que parece que no... que no tenga tan de significado y la verdad es que personalmente a mí me han manifestado mucho, pero mucho. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha presidido el acto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde ha destacado el compromiso que tiene el consistorio para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. El Día Internacional de la Mujer une el carácter festivo, pero sobre todo reivindicativo, sobre la importancia de construir entre todos y todas una sociedad más igualatoria y justa, donde desaparezcan las desigualdades, la injusticia y la violencia de género. Hoy hemos convocado a una gran representación de la sociedad castellonense para reconocer la labor de todas esas personas que trabajan por la igualdad. Bataller ha remarcado su apuesta por conseguir una sociedad donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y esto contribuirá a construir un Castellón mejor. Porque una ciudad que trabaja por la igualdad es siempre una ciudad mejor. Por eso, desde el Ayuntamiento de Castellón trabajamos para hacer posible este objetivo, que no es una meta, sino más bien un punto de arranque para un mejor porvenir para las y los castellonenses. Una sociedad que quiere construir su futuro. No puede prescindir nunca de la perspectiva de género ni la educación en la igualdad. Durante el acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, también se han entregado los premios del Relato de Mujeres y el Premio de Investigación de la Mujer en Castellón.